Captura de cardenal Están los tramperos Acá hay un cardenal Ando a buscar la jaulita Ahí está, es un machito, recién lo estuvimos viendo Chau, ahora si tenemos otra captura, grabamos Un cardenal pichón Y un semiguero También pichón, pero macho Y acá está el otro cardenal Ahí lo tapamos, este se lo regalé al otro chico No se ve, pero ahí está Un cardenal hembra Lo vamos a largar A ver, ahí, a la mierda A ver, agarramos el trampero Y vamos a ver los otros tramperos para hacer Acá están las capturas, tenemos el pica naranja Tenemos un cardenal pichón Hay dos cardenales marcados Ahí Y hay cinco jilgueros Dos amarillitos acá del amigo Torni Otro jilguero pintón Hay un pica medio pichón así Y dos cardenales pichones Chau, den like y suscríbanse Torni